¡Qué alegre mamá! Y que tierno es un final, con su cuerpo tan lleno de amor, y feliz, mamá de ti. María, María, no comparte la espera, no es la soledad, no es la soledad, no es la soledad, no es la soledad. María, María, pero qué orgullosa es María, cuando ve su figura, la vida cercana en un cristal. María, que alegro, María, caminando por la ciudad, en su mente, no hay penes ayer, solamente una risa, y para ti, que alegro, María. María, en sus ojos no hay soledad, la copia, su amor maternal, qué feliz. María, María, todo es herida en María, en su piel, en sus manos, y en su tierra figura. María, 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 hoy el mundo es tu mundo, hoy tu cuerpo es la vida, y tu espera es el amor. María, 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 María. María, 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 María ¡Gracias!